Y dice así la palabra del Señor en el libro de Eclesiastes o el predicador en su capítulo número uno. Palabra del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, más la tierra permanece. Sale el sol, se pone el sol, se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo. Y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, ahí vuelven también para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas. Más de lo que el hombre puede expresar, nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ya ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Verso 12 Yo el predicador, fui rey sobre Israel, en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupasen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol y aquí que todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Verso número 17 Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto también era aflicción. De espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia y quien añade ciencia añade también dolor. Preciosa palabra del Señor. En el libro de Ecclesiastes o el predicador, en esta preciosa hora, compartimos con usted y esperamos sea de bendición para su vida. Y que en este día usted pueda decir que todo es vanidad, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Así que bendiciones y será hasta la próxima en que continuaremos compartiendo la preciosa palabra del Señor. Bendiciones.